Anteriormente han habido ediciones pasadas a las cuales no había podido asistir, así que esta será la primera vez que voy y estaré documentando el evento. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. En realidad este es un video muy breve y es para hacerles la invitación este fin de semana 11 y 12 de marzo a la Aquafest, un evento de acuariofilia en la Ciudad de México en donde podremos encontrar distintas especies de peces, peceras, accesorios y más. Anteriormente han habido ediciones pasadas a las cuales no había podido asistir, así que esta será la primera vez que voy y estaré documentando el evento. A mi parecer este es un evento muy interesante ya que yo no estoy muy informado acerca de peces y organismos acuáticos. Espero poder aprender en este evento y poder llevarme algo de valor. Yo los invito a asistir a Aquafest, recuerden, este fin de semana 11 y 12 de marzo de 11 a 6 de la tarde. Y esto será en el Centro de Convenciones Tlatelolco. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. La otra semana estaré subiendo el video sobre el Festival de Flora y Fauna en Nesa, para que no se lo pierdan y estén atentos al canal. Igual les quería comentar que últimamente he estado subiendo YouTube Shorts y me apoyarían muchísimo dejando un like, un comentario, compartiendo el video y evidentemente suscribiéndose al canal. Lo mismo les pido para este video, me ayudarían bastante. Y así el algoritmo nos voltea a ver bonito y nos ayuda a llegar a más gente. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver, cuídense y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!